Si eres estudiante de la Universidad Pública de Navarra, esto te interesa. La universidad ha puesto en marcha el UMNAPAS. ¿Y qué es? Un pasaporte digital que recoge todas las actividades extraacadémicas que has realizado y que forman parte de tu currículum. ¿Y vale cualquier actividad fuera de las aulas? No, son aquellas de extensión universitaria que la universidad reconoce con créditos y permite incorporarlas al expediente académico. Y estas actividades no son pocas. La universidad las ha dividido en siete apartados dentro del UMNAPAS. Actividades culturales, actividades deportivas, aprendizaje de idiomas, actividades de representación estudiantil, actividades de responsabilidad social, cursos de especialización y formación en competencias. Ten en cuenta que puedes conseguir hasta 24 créditos ECTS por actividades de extensión universitaria. ¿Y cuándo recibirás el UMNAPAS? De forma automática, una vez que solicites el título oficial, recibirás un correo electrónico con el UMNAPAS. Gracias al UMNAPAS, la universidad te lo ha puesto fácil para darle más relieve a tu currículum. Ya tienes el pasaporte a tu futuro.